En un programa diferente, con la novedad de la burbuja de la salud, en la que recibieron atención decenas de niños y adultos, la décima cuarta edición de Tu Gobernador en Tu Colonia unió a los habitantes, familias y gobiernos de los ocho municipios del río Sonora, donde los ocho alcaldes, con el gobernador Guillermo Padrés y delegados federales, escucharon y atendieron a más de 7.000 ciudadanos. 25 millones de pesos en toda la zona del río para pavimentación y en proceso la elaboración de los proyectos ejecutivos para la modernización de las entradas y salidas de los ocho pueblos de la región, proyectos que darán más competitividad a los municipios y con el Sonora sí, grandes obras de infraestructura como la presa de Sinoquipe dio a conocer el mandatario sonorense. A través del Sonora Construye avanzaremos en incrementar las acciones estratégicas para que las familias del río tengan una mejor calidad de vida, con oportunidades de empleo y educación aquí mismo, señaló el mandatario estatal. En esta ocasión, por primera vez, Tu Gobernador en Tu Colonia llevó el Servicio Integral de Salud a la comunidad a través de la Burbuja de la Salud, con médicos generales, especialistas, equipo médico y canalizaciones de casos específicos para su atención. El Museo Itinerante de la Comisión de Energía fue también un atractivo nuevo para los niños y niñas que acompañaron a sus papás, quienes tuvieron la oportunidad de divertirse, experimentar y conocer más sobre este tema fundamental para el desarrollo de Sonora. Es así como estamos trabajando con los alcaldes y las comunidades, mejorando los centros turísticos como el Parador del Sisibutari que se va a hacer en Mazocaui, reforzando por ejemplo, invirtiéndole al Agua Caliente en Aconchi, lo estamos haciendo en las plazas de Banamichi, de Huepac, lo vamos a seguir haciendo aquí en Arispe, en Macuachi, que también se ha remodelado ahí la plaza de San Miguel. Estamos trabajando de la mano, ese es el Sonora Construye, con una meta muy ambiciosa de 44 mil millones de pesos históricos. Nos dicen que no se puede, que es difícil, pues quiero decirle que así nos decía con los uniformes, así nos decían con el acueducto en los primeros dos años, quitándole dinero al aparato gubernamental y devolviéndoselo a ustedes, ya llevamos 16 mil millones de pesos en dos años. Por eso es que se ha hecho esa inversión histórica en Aconchi de más de 30 millones de pesos, esa inversión histórica en Banamichi de más de 24 millones de pesos y así sucesivamente en cada municipio van a haber obras como nunca.